¿Cuál es la forma correcta de resolver este tipo de operaciones? Bueno, si ustedes quieren saberlo, por favor quédense en este video, porque les voy a explicar a detalle cómo se resuelven siguiendo la jerarquía de las operaciones. Así que, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Recordemos, siempre que vamos a resolver cualquier operación, debemos seguir a la jerarquía de las operaciones. En ella me establece que primero debo resolver todo lo que esté dentro de signos de agrupación. Posteriormente, vamos a resolver todo lo que tenga potencias y raíces. Después vamos a resolver a lo que tenga multiplicaciones y divisiones y finalmente vamos a resolver a las sumas y restas. De tal manera que, para poder resolver de forma correcta el inciso A, vamos a iniciar resolviendo a la multiplicación, pero también a la división al mismo tiempo. Una vez que ya tengamos el resultado de la multiplicación y de la división, simplemente vamos a hacer la suma. Así que venga, vamos a resolverlo. 3 quintos por 2 tercios. Como es una multiplicación, simplemente vamos a multiplicar al numerador por el numerador y al denominador por el denominador. También lo que puedo hacer es que, dado que es una multiplicación y tenemos números repetidos arriba y abajo, pues simplemente podemos quitarlos. De tal manera que el resultado de la multiplicación me está quedando únicamente un 2 arriba y un 5 abajo. Entonces, el resultado ya simplificado de 3 quintos por 2 tercios es 2 quintos. Insisto, también lo que podrían hacer sería simplemente multiplicar. 3 por 2 les daría 6 y luego 5 por 3 da 15. Simplificado me va a quedar 2 quintos. Ahora, para el caso de la división, se tiene que hacer multiplicando cruzado. De tal manera que me queda 4 por 7 es igual a 28. Esto tiene que ir en el numerador. Sobre 5 por 1, que son 5. Esto tiene que ir en el denominador. Finalmente, me está quedando una suma de fracciones que son homogéneas. Es decir, que tienen el mismo denominador. Cuando sea así, simplemente vamos a copiar al denominador y vamos a sumar a los numeradores. 2 más 28 me da en total 30. En este caso, esta fracción ya es la respuesta. Pero, como aquí podemos hacer la división, pues la vamos a hacer de una vez. 30 entre 5 me da igual a 6. Entonces, la respuesta del primer ejercicio es 6 enteros o simplemente 6. Y vámonos con el inciso B. Quiero que observen que en este caso, esta operación tiene algunas fracciones que no están simplificadas. Entonces, lo primero que voy a hacer es simplificar 16 cuartos y 3 sextos. Así que venga, iniciamos con eso. Todo lo demás por el momento, simplemente lo vamos a copiar. Vean, copié a 1 medio, al menos 2 tercios, abrí el corchete y también copié al 1 tercio. Continuamos entonces. Ponemos este menos y vamos a simplificar a 16 cuartos. 16 cuartos, pues sería lo mismo que 16 entre 4, que es igual a 4. Pero, este 4 me conviene ponerlo por el momento como 4 sobre 1, ¿verdad? 4 sobre 1, pues sigue siendo igual a 4. Continuamos. Ahora, aquí tenemos 3 sextos. Aquí podemos simplificar dividiendo entre 3 y entre 3, de tal manera que me queda simplemente un medio. Y lo demás, pues lo vamos a poner tal cual está. Y ahora sí, tenemos la operación ya con fracciones simplificadas. Entonces, venga, vamos a seguir a nuestra jerarquía de las operaciones. Recordemos, tenemos que iniciar resolviendo todo lo que esté dentro de signos de agrupación. En este caso, tenemos por aquí un signo de agrupación, que serían los corchetes, y por acá tenemos paréntesis. Pero ojo, si yo quiero saber cuánto vale lo que está dentro de los corchetes, necesariamente debería saber cuánto está dentro de los paréntesis. Por lo tanto, con lo que voy a iniciar es con la operación que está aquí justamente dentro de los paréntesis. Resolvemos exclusivamente esta operación. Como es una suma de fracciones, pues la puedo hacer con el método de la mariposa. Así que multiplicamos cruzado. 1 por 4 es igual a 4, más 2 por 1 es igual a 2, sobre 2 por 4 es 8. Hacemos la suma. 4 más 2 son 6, y abajo hay un 8. Simplificamos dividiendo entre 2 y también entre 2, y me queda simplemente 3 cuartos. Entonces, en lugar de tener esta suma, vamos a tener que poner 3 cuartos. Así que copiamos todo esto, ya lo he puesto por acá, y quedamos que el resultado de esta suma era 3 cuartos. Entonces, también ponemos el cuadrado, y vamos a cerrar el corchete. Vamos ahí bien, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ahora, fíjense que dentro del corchete, tengo diferentes operaciones. Por aquí tengo resta, aquí tengo multiplicación, pero aquí tengo potencia. Y quedamos que en la jerarquía de las operaciones, pues la potencia está junto con la raíz, ¿verdad? Y está justamente abajo de los signos de agrupación. Como nosotros queremos saber lo que está dentro de estos signos de agrupación, pues tenemos que operar a lo que está adentro habíamos quedado. ¿Y qué tendríamos que hacer primero? ¿La resta, la multiplicación o la potencia? Muy bien, primero la potencia. Así que a ver, vuelvo a escribir todo esto, y vamos a resolver esta potencia exclusivamente. Miren, he copiado todo esto hasta aquí, ¿verdad? Vean, aquí está 4 entre 1, aquí justamente es donde voy. Ahora, voy a abrir también entonces al paréntesis, y vamos a elevar al cuadrado esta fracción. Para esto, vamos a elevar al cuadrado tanto al numerador como al denominador. Quedando entonces 3 al cuadrado, que es 9. Esto va en el numerador, sobre 4 al cuadrado, que son 16. Esto va a ir en el denominador. Cerramos este paréntesis, y vamos a cerrar el corchete. Evidentemente, pues este cuadrado ya no lo vamos a poner, porque es justamente lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Bueno, continuamos. Miren, para que no se me pierdan, lo que tenía por aquí, lo he copiado acá. Y seguimos con la misma lógica. Habíamos quedado que teníamos que resolver lo que estaba dentro de estos corchetes. Entonces, como ya resolvimos a la potencia, ahora nada más tenemos resta y tenemos multiplicación. ¿Qué resolvemos primero? Muy bien, primero a la multiplicación. Entonces, a ver, me voy a enfocar exclusivamente en esta multiplicación que tenemos por acá. A ver, para poder multiplicar, sabemos que tenemos que multiplicar al numerador por el numerador y al denominador por el denominador. En este caso, entonces, voy a hacer 4 por 9, que son en total 36, y esto lo vamos a dividir entre 1 por 16, que son 16. Esto lo podemos simplificar sacando mitad y mitad, me queda 18, perdón, octavos, otra vez mitad y mitad, y me queda 9 cuartos. Entonces, en lugar de poner esta multiplicación, vamos a poner a 9 cuartos. Por lo tanto, voy a copiar hasta aquí y vamos a poner menos este 9 cuartos. Vean, de esta manera, 1 medio, menos 2 tercios, corchete, 1 tercio, menos el resultado de la multiplicación, que quedamos que eran 9 cuartos. Entonces, lo vamos a colocar y vamos a cerrar el corchete. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de poder saber lo que está dentro de los corchetes. Para esto, vamos a tener que efectuar esta resta. Permítame hacerla por aquí rápidamente. Para poder restar fracciones, recordemos que tenemos que multiplicar cruzado, multiplicar cruzado, y luego multiplicar a los dos que están abajo, o sea, a los dos denominadores. 1 por 4 son 4. Esto lo vamos a poner en el numerador. Menos 3 por 9 son 27. Va por aquí, ¿verdad? Sobre 3 por 4, que son 12. Hacemos la operación. 4 menos 27, me queda menos 23. Y abajo tenemos un 12. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que dentro de estos corchetes, vamos a colocar a menos 23 doceavos. Copio entonces a 1 medio, copio el menos y copio el 2 tercios. Abrimos el corchete, pero en lugar de poner la resta, vamos a colocar a nuestro menos 23 doceavos. Y ya después, pues simplemente vamos a cerrar el corchete. Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer, primero es esta multiplicación que me está quedando, ¿verdad? Así que vamos a bajar a este 1 medio, y aquí tenemos menos por menos, que se hace más, y tenemos 2 tercios por 23 doceavos. 2 por 23, en total son 46. Sobre 3 por 12 son 36. Me está quedando esta simple suma, pero esta fracción la podemos simplificar. Así que venga, hay que hacerlo. Colocamos a 1 medio, colocamos el más, y simplificamos sacando mitad y mitad. La mitad de 46 son 23, mientras que la mitad de 36 son 18. Y esta fracción, pues ya no se puede simplificar. Así que finalmente me queda resolver esta suma de fracciones. Recordemos, multiplicamos cruzado. 1 por 18 es igual a 18. Lo ponemos. Más 2 por 23 es igual a 46. Sobre 2 por 18 es igual a 36. Hacemos la suma. 18 más 46 me queda 64, ¿verdad? Entonces estos son 64, y en el denominador seguimos teniendo un 36. Y ya nada más resta que simplifiquemos esta fracción. Aquí sacamos mitad y mitad. Mitad de 64 son 32, mientras que la mitad de 36 son 18. Nuevamente podemos sacar mitad y mitad. mitad de 32 son 16. Y finalmente mitad de 18 son 9. 16 novenos ya es la respuesta final de este ejercicio. Obviamente esto lo podemos también convertir a un número mixto, pero lo vamos a dejar como fracción impropia. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido, pero sobre todo que les haya gustado. Se despide de ustedes, Jesús Grajeda Rosas, Matellizos. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!